¡Hola, hola amigos! ¿Cómo estáis? Dracloral habla. Bienvenidos a Dracloring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Skyrim. Roleplay, Anu, el mensajero, Aedra. Joder, tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas, motherfuckers, tenía ganas de volver con el cafelito guapo. Por supuesto, de volver con Anu, con este paladín, este paladín de la luz, que escucha voces en su interior, cuyo ser está... es igual, vosotros ya conocéis al Teabagoa. El caso es que nos quedamos aquí, en este carro. En este carromato, con la guardia roja muerta. Leímos una carta, al parecer, un viaje hacia Carrera Blanca. Eso es lo que decía el mensaje, eso es lo que decía la carta. Probablemente este camino me lleve a esta Carrera Blanca. ¿Pero por qué? ¿Por qué fuiste asesinada? ¿Para mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevas? ¿Palla? ¿Really? ¡Pallaringa! Al parecer solo fueron bandidos, probablemente. Seguir este camino. Recordando que no estoy utilizando mapeado, ¿vale? Me estoy guiando simplemente por las señales y... Bueno... Y por donde nos lleva la historia, donde nos lleva la aventura. Claro que sí. El mensajero de Aedra. Un personaje muy complejo. Muy complejo. No en cuanto a habilidades ni... Ni técnicas de combate ni tal. Sin en cuanto a historia. Un personaje con una mitad mística. Esa mitad mística que... Ha venido de... De muy lejos. A su cuerpo. Y esa parte mortal. Esa parte mortal que estuvo a punto de morir en su momento. Ya conocéis la historia. Eh... Si queréis recapitular y recordar. Tenéis el capítulo anterior. Donde... El capítulo uno. Donde se explica la historia de Anu. Y en el dos. Donde se empieza... El lío. ¿Eh? Un segundo. Un segundito. Voy a hacer un guardado aquí. ¿Vale, Anu? ¿Son enemigos? No. No son amigos. Ándate con mucho ojo, Anu. Ándate con mucho ojo. Saludos. Caminantes. Oh. Está bien. Así que con esas tenemos, eh. Perfecto. Perfecto. Vosotros lo habéis querido. Joder, qué susto, vaya que sea. Uh. Perfecto. Ven aquí. Podéis descansarte. En mi camino. A ver si me acuerdo de todo. Vale, va. Mara, sí. Aguante, sí. Arco, sí. Bueno, te... ¿Te aclaras o qué? Venga. Deja de cubrirte. Defiéndete. Lo toco. Debería, buenas. Solo quería saber dónde está. Está maldita. Carrera blanca. Aguante. Está bien. Vamos allá. ¿Te quieres un turno ahora? De ti. Ven aquí. Uf, es que tío. Vamos. Ven aquí, maldita sea. No va a venir, eh. Está bien. ¿Prefieres ataques a distancia? Pues vengo. Vamos allá. ¿Qué te parece esto? El poder de Auriel me protege. Venga ya, we the tonterie. No, virus. Pizza. ¿Qué te ocurre? Arde. Arde por el poder de Auriel. Arde ya. Como una cerda. Ah, no. Eso es propio de ti. Cállate. Está bien. Vamos, vean. Ya sea. ¿Cómo me estáis poniendo? ¿Estáis poniendo? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tú me estás cansando tanto, tío. Ya. ¿Me estás cansando tanto? Perfecto. A ver aquí. No te canses. No te canses. No te canses de golpear. Te cobran dos energías, Anu. Remate mortal. Venga, que me estás dejando, tío. Con la tontería ya. ¡Uuuh! ¡Curado! ¡Fucker! Muy bien. Perfecto. Esto va a ser divertido. ¿Qué me tira bolas? ¿Qué me tira bolinas de fuego? ¿Quién? Vení de aquí. Ojo, 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 ojo. Grande. Vamos. Venga, cállate ya. Cuidado con ella, eh. Grande. Perfecto. Vamos a... Echar un mar ahí. No tengo perspectiva. Ok. Eres muy pesada. Demasiado para mi body. Me he tenido que lidiar con muchos de vosotros. Grande. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Cuidado. Grande. Vale. Estamos en muy difícil, ¿eh, por cierto? Bien. Mi escudo se va cargando. Esa me la he llevado fina. ¿A qué esperas? Echa yo un cagrejo en ti todo, tío. Cangajito, guapo. Ayúdame, cangrejo. Sácate. Mierda. Gua. Ande. Yo si aún me maté al cangrejo, ¿no ves? Y ahora tú. Hijo de las mil hienas. Solo quería ir a la carrera blanca. No debisteis cruzaros en mi camino. Buen obredador. Deja de... Muerte. Venga. Tarde. Con mi poder sagrado. Deja de nadar. En tu jacuzzi. Es que no soy. Venga. Te vas a llevar la furia de Aurelio. Otra vez, tío. Va, a dejar de quítate de ahí. Toma. Oh. Cómo mola, tío. Estoy escudido. No debisteis cruzaros en mi fucking criminal. La puta, tío. Las voces, ya. Para cagar por ahí. Joder. Jadme en paz. Quien me habla, manita sea. Siempre igual. No quería matar a esta pobre gente. Ahora me lo han puesto difícil, eh. Bueno, difícil no. Muy difícil. Pero bueno, retos, retos. Aún siendo roleplays, personajes preparados, visteis que la armadura no está chetada, ni mucho menos. O sea, que vamos bien. Aquí recordando que los únicos que estaban OP, OP, OP. Que era en plan, buah, pasada de... Bueno, siempre tienen una parte débil, ¿no? Pero dice de una manera, una cierta debilidad los personajes roleplay. Son personajes que son, normalmente, que están muy OP, pero... Aún tienen esa parte que se está desarrollando, ¿no? Y bueno. No hay que olvidar... Que aquí el único personaje que era inmortal, literalmente inmortal, era Sivas. Es el único que lo había arreglado. Pero porque tenía ese poder que lo hacía inmune a todo daño, ¿no? Ni una nota. Nada. Es probable que esta gente fuera la que asaltó a ese pobre carro. Bueno, pobre carro no, la pobre mujer que llevaba el carro, ¿no? ¿Estas palancas, qué son? ¿El ADSL? ¿O la fibra? Nada. Ni una pista. Está bien. Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué ostiejas! ¿Con qué esas tenemos? Perfecto. Pues vamos allá. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ataca. Ataca, orco. Ataca, orco. Segundo. Sigue atacando. Sigue atacando. Sigue atacando. Mi escudo te lo agradecerá. Sí me gusta. Siento que mi poder incrementa por segundos. Ok, ok, ok. Yo también sé intimidar a la people. ¡Ande! ¡Ande! Sigue atacando. Insisto en que mi escudo te lo agradecerá. Vamos, ven aquí. ¡Ven aquí! No puedes. Son muchos años de entrenamiento. ¡Vale! Me he caído ese guante. No podía bloquearle ahí. Muy bien. ¡Perfecto! No queda nadie. Esa flor. Almadura de Apotheus. Mola. Botas de mano sin blindaje de mago. Dada élfica. Dalla de la cara de los ladrones. Madura de cero. Doscientos y matiséis ya. ¡Nombros! Ah, está luchaciendo. Empiezo a hacer friskuri. En frente del virugi. Me calentaré un poco aquí en el... En la hogarilla. Venga. Creo que sí. Está guay porque el mod que utilizaré más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, en mi serie de supervivencia que haré de Skyrim, cuando le acercas a la hogarina, pones así las manitas, está guay. Es muy rolero. Es muy rolero. Sigo sin saber qué demonios se espera de mí. Esto es un país de corrupción. Bueno, esto sí. Esto es igual. Me refiero a Skyrim. Skyrim es un... Es un país de corrupción. Tal vez debería descansar aquí. No parece que haya nadie. Mejor descanso y... Y mañana emprenderé mi viaje, de nuevo. Seguiré el trayecto hacia... Hacia donde iba ese carro. Bueno, vamos a descansar. Vamos a descansar. Once horas. Ahora te vas a quedar a gusto, ¿eh? ¿No? Yo soy paladín, pero eres imbécil. Me gusta descansar. Necesito descansar. Aún tengo mis heridas de guerra. De puta madre. Joder, ya ahora empecé a llover. Pero bueno, al menos es de día. La lluvia no me molesta. La lluvia me da como algo... Extraño en mí. Mi cuerpo se siente diferente cuando llueve. No entiendo exactamente por qué. Está bien. Mi camino era por aquí. Debo seguir el camino. Debo seguir el puente. Espero no cruzarme con más malhechores. Y si así es... Encontrarán el destino de la muerte. Bajo mi espada. Bajo mi cabranta dola de amaneceres. De verdad. Bueno, ahora sí que viene un poco de... As you want. ¿Vale? El tracklor as you want. Bueno, vamos a dejar la magia como está. Y vamos a aumentar la salud. Y como ya está todo el upwild hecha, solo nos queda la parte de a una mano. Que es la parte que me dijo Jeb que había de empezar a darle caña. Así que... 20% más de daño. Con lo que ganamos ahora un 22 de daño. Más 4. Bueno, guay. Y más. Y más que conseguiremos. Es lo que nos falta ahora. Lo habéis visto que con el arco hacemos mucho daño. Y el arco está... Pelado. O sea, no está ni mejorado ni nada. ¿Vale? Esa es otra. Ya habéis visto el de que hacemos. Que es bastante considerable. Últimamente llueve mucho. Esos dolores de cabeza nunca marcharán. Y mi cuerpo se siente diferente. Siento extraño. A veces sigo soñando. Tengo revelaciones. Aparecen muchas imágenes diferentes. Príncipes daédricos. La gran ciudad de soledad. Dragones. Y a veces me levanto. Empapado en sudor. Y a veces se repite ese mismo sueño. ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Quién eres? Otro bandido. A mí no me amenazas. Has elegido un mal camino. Acuérdate conmigo. Madreta sea. Nunca sabéis venir de uno en uno, ¿eh? Sois unos cobardes. No tenéis honor. No tenéis valentía de ningún tipo. Daís mucho asco. Un segundo. Deja de amenazarme. Me alfobre es nervioso. Sois muy valientes, ¿verdad? Demasiado valientes. Deja de cubrirte. No puedes evitar el remate. Toma. Te has dado un regalito de Mara. Dame tu baluarte, Mara. Dame tu protección ahora mismo. En estos tiempos difíciles. Este tipo de shit. Muere yo, maldito sea. ¿Eh? ¿Alguien me está protegiendo? Boesia. Motherfuckers. Sectorios. Malnacidos. Pierda, le he dado al escudo, tío. Odio a tu Dios. Odio a tu principal. Es como he hecho aposta, ¿eh? En un sectario aquí. Dale recuerdos. I'm fucking Dios. No, no sé, recuerdos. Recuerdos. Recuerdos a Boesia. Hoy no es tu día. Hoy no es el día que te harás victorioso. Hoy es el día que moríos. Por Boesia. Venga ya. ¿Por qué me atacan? ¿Qué? ¿Unas pruebas? ¿Qué es esto? ¿Este libro extraño? What is love? Maybe you don't hurt me. Espera, prueba de poesía. El siguiente testimonio es auténtico. Que sirva de advertencia para aquellos corredidos y corazones atentos. En cierto día, a cierta hora, llegué a ser el pulichuleta de un barrio llamado Bel Air. Oh, perdón. Los fieles se reunieron. Joder. Vale. Es que la verdad es que a los Sabina, ¿sabes? Los fieles me... Los fieles se reunieron para realizar ciertos rituales esperando vislumbrar a su maestra. El día era correcto. La ceremonia se realizó adecuadamente. Hasta ahí que... Espera, ¿eh? Chundo. Veamos. Desgarrando el velo como en medio del humo, ella en persona se le apareció, terrible resplandeciente. Ahí estaba, envuelta en un ébano más oscuro, que una noche sin luna blandiendo una espada que ardía con más calor que la superficie de un sol. Y aunque vestía como una reina guerrera de Dolmer, se lanzó por encima de ellos como una estatua tallada a partir de la montaña roja misma. ¿Para qué me habéis molestado? Sorprendidos, los primeros de ellos rogaron de esta forma. Oh, boecia, príncipe de las conspiraciones, evocador de naciones, reina de las sombras, diosa de la destrucción, hemos venido a adorarte. Ella miró de forma... Me da mucho asco ya. No quiero seguir leyendo esta basura, esta bazofia. Quédate con tu libro asqueroso. Aunque... Un segundo. ¿Dónde está el librico? Aquí. ¿Con qué este libro? Lo más sensato es que en este caso será responder a su llamada. Búscala en el monte que se encuentra sobre Ventalia. Realmente conozcas allí y se te pondrá a prueba. Así que... Por encima de Ventalia. Hay una banda de sectarios adoradores de Boesia. Es un buen momento para aniquilar a esta gente. Aunque mi camino se desvía de donde iba. Tal vez debería ir. Tal vez este sea mi destino. Tal vez este es lo que se espera de mí. Tal vez... No puedo obviar de esta oportunidad. Este sectario, pese a ser un sectario de Boesia, ha acabado con los matones que me estaban... Bueno... Ha acabado con uno que estaba medio muerto, pero bueno. Lo que se ha claro es que no pretendía defenderme. Pretendía matarme. ¿Pero por qué? Demasiadas preguntas. La cabeza me arde. El corazón me late. Tengo siempre como un pepino. Perdón, es que no puedo evitarlo. Hacer bromas. De acuerdo. Pues no se hable más. Hacia Ventalia. A partir. De acuerdo. Vámonos. Será un camino largo y duro. Pero tal vez es esto lo que se espera de mí. ¿Veis? A esto me refiero. Este tipo de cosas son las que me molan. De los roleplays de este tipo. Sin... Sin una base. O sea, sin... Sin una... Sin un objetivo. Claro. Que surge, tío. Es que surge. Siempre surge. Y os juro por mi vida que esto no está preparado, eh. Josep lo sabe bien. Y él siempre comenta. Y seguramente comentará este vídeo. Y seguramente lo dirá. Que no ha preparado nada de lo que estoy haciendo ahora. De hecho, él me dijo que podría, si yo quería hacer una cosa. Que... Que no os diré tampoco por si acaso surge. Y toca hacerlo. Pero que en principio. Mi intención era seguir el camino. ¿Vale? Hasta... El camino que lleva... Que llevaba ese carruaje. Ese posible camino, ¿no? Y a ver dónde nos llevaba eso. Yo tengo algunas cosas preparadas. Lo que pasa es que no están marcadas en quest. Para que no dé pistas. ¿Vale? Por si acaso. Porque siempre dejo alternativas. Pero claro. Esto mola mucho, tío. Esto mola mucho. Además, boesia, ¿sabes? O sea... ¿Sabes? Algo daétrico. Algo... Algo de otros mundos. Algo que... Cuidado. Solo es una caseta, Anu. Pescador. Perdón. Lo siento. Noble pescadora. Me dirijo hacia Ventalia. Hacia una cap... Hacia una capulla, iba a decir. Ojalá, está sembrado hoy, maldita sea. En fin. Estoy buscando una capilla. Una capilla llamada la capilla de Boesia. No vas a soltar prenda, ¿verdad? Sí. Pues dímelo. ¿Dónde está la capilla de Boesia? ¿Saber dónde está la capilla de Boesia? No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa, ¿a que no? De acuerdo. Tú misma. Está claro que hoy no es el día que voy a sacar información de ti. Al este. Escucho ruidos. Eh, soniditos. ¿Lobos? Sí, lobos. ¡Lobos malnacidos! Atacame un poquito más. Necesito ponerme a prueba. Ya está. De acuerdo. Allí. Allí está mi destino. Lo presiento. Sé que es allí. Chicos. Nuevo objetivo. Improvisando que es Gerundio. Gracias por estar aquí. Gracias por un día más, por acompañarme en esta aventura. The Roleplay Skyrim. Roleplay Anu. El mensajero Aedra. Qué aventura os espera en el próximo capítulo. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabré. Os lo juro. Por Snoopy. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!